En el invierno los colores siempre son más intensos y en algunas ocasiones mate. Esta es una propuesta de colores que en lo personal es una de mis favoritas. Para esta aplicación vamos a utilizar la paleta intensa. Aplica el tono uva en todo el párpado móvil con el pincel finalizador y deposita hasta lograr un efecto intenso del color. Puedes repetir este paso en el nacimiento de las pestañas inferiores también. Con el pincel difuminador esfuma los contornos de la sombra hasta lograr suavizar estos contornos. Con el pincel en forma de goma aplica un tono claro de la misma paleta en el lagrimal y trata de presionar al momento de la aplicación para una mayor intensidad. Para terminar el maquillaje de ojos sugiero que apliques la máscara Extremific. Ahora toma un rubor rosa claro. Recuerda que este producto aporta un toque de luz a los pómulos y esto a su vez da frescura a todo el maquillaje. Finaliza este maquillaje con el labial líquido Matific Violeta. Empieza desde el centro del labio hacia afuera iniciando desde el arco. Puedes aplicar una o dos capas hasta lograr un efecto intenso del color. Y así es como finalizamos este maquillaje intenso y muy en tendencia para esta temporada.